La prelatura de Ayaviri celebró la misa crismal 2024. La misa crismal es la celebración presidida por el obispo y concelebrada con el presbiterio, en la que se consagra el santo crisma, se bendice los óleos y los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. Es así que este 20 de marzo, la prelatura de Ayaviri celebró la misa crismal en la catedral de esta iglesia local. Esta eucaristía solemne fue presidida por el administrador apostólico Monseñor Pedro Alberto Bustamante López, en concelebración con el presbiterio de esta prelatura. Dentro del rito de la misa, el obispo bendijo el óleo de los enfermos, que remedia las dolencias del alma y cuerpo, para soportar y vencer con fortaleza el mal y conseguir el perdón de los pecados. Asimismo, el administrador apostólico bendijo el óleo de los catecúmenos, que concede fortaleza y valentía a los catecúmenos en el combate de la fe y vivan según el Evangelio. Seguidamente, Monseñor Pedro Alberto consagró el santo crisma que se emplea en las ordenaciones sacerdotales, confirmaciones, bautizos y consagraciones de altares e iglesias. Luego de la misa crismal, Monseñor Pedro Alberto y el presbiterio de Ayaviri, se dieron cita para un compartir vocacional, celebrando a los sacerdotes por la renovación de sus promesas sacerdotales. Soy el padre Mauricio Andrés Urrea Duque, párroco de la parroquia de San Gavá, Nuestra Señora de las Mercedes, y pues darle gracias a Dios porque hoy hemos tenido la dicha de tener la santa misa, la misa crismal con nuestro obispo, nuestro administrador apostólico, Monseñor Pedro Alberto Bustamante, y con todos nuestros hermanos en el sacerdocio. Un momento muy hermoso durante la santa misa, las palabras de Monseñor que nos ha dirigido de corazón a corazón como ministro del Señor, nos ha exhortado a vivir la unidad como el presbiterio y darle gracias a Dios por este momento tan especial. En esta santa misa pues renovamos nuestras promesas sacerdotales y algo muy hermoso que se bendicen los santos óleos, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos, el santo crisma, que pues es una referencia a los sacramentos. Le doy gracias a Dios porque hoy hemos tenido un pequeño compartir con nuestros hermanos en el sacerdocio que estamos en diferentes parroquias. Hoy fue pues un alimentarnos en esta fraternidad sacerdotal para vivir esta Semana Santa lo mejor que podamos, ¿no? Llevar las almas a Dios, acercarles a los sacramentos, que conozcan más a nuestro Señor Jesucristo. Y pues mi último mensaje es, queridos hermanos, que en esta Semana Santa recordemos esa frase, ¿no?, que nos dice el evangelista San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Pues que reflexionemos en esta Semana Santa en el amor de Dios, en el amor de Jesús para con nosotros. Especialmente lo vivimos ya desde Domingo de Ramos, pero sobre todo el Triduo Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual. Nada más, queridos hermanos, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar también por nosotros. Necesitamos de sus oraciones. Cuenten siempre con nuestras oraciones. Cada párroco que Dios le ha encomendado una parroquia, siempre reza por sus peligreses. Recen por nosotros. Que Dios los bendiga y la Virgen Santísima les guarde siempre en su corazón de madre. La Virgen Santísima les guarde siempre en su corazón. Gracias por ver el video.